Música Cordial saludo, estimados estudiantes, sean ustedes bienvenidos al curso de Comunicación y Lenguaje 1. Soy Edna Costanza García Melo, profesora de tiempo completo de la Universidad de Ibagué, en el área de Lenguaje, adscrita a la Facultad de Humanidades. Es licenciada en Lenguas Modernas de la Universidad del Tolima y especialista en Enseñanza de la Literatura de la Universidad del Quindío. Debo una experiencia de bastantes años orientando este curso y en este año hemos experimentado con la compañía de Abaco el uso de herramientas tecnológicas para uso pedagógico. Por eso el curso se ha diseñado en dos grandes ideas. La primera es la comunicación y la lectura y la segunda es el texto escrito. Dentro de la plataforma ustedes van a encontrar actividades semana tras semana que se van a ir orientando y van desarrollando el contenido de este curso. Se espera que estas herramientas sean aprovechadas y utilizadas para beneficio y para mejoramiento del desarrollo de los temas que se vienen tratando. Les deseo muchos éxitos y de nuevo les doy la bienvenida. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!